La carrera, tres equipos. Las dos primeras de cada equipo, con el globo, lo tienen que transportar sin tocarlo con las manos. ¿Vale? Tienen que ir con el globo, transportando el globo sin tocarlo con las manos, dar la vuelta a la silla y volver. ¿De acuerdo? Las manos solo, sin los brazos, sin los brazos, para ser más claros. ¿Se puede meter el ejercicio? No. Las dos primeras salen, dan la vuelta y vuelven al sitio. Entonces sumamos a la pareja una persona. Vamos las dos, venimos, sonido la tercera, vamos las tres, venimos con la otra. ¿Cómo se une? Con un globo más, sosteniéndolo como se pueda y sin que se caiga. Una norma. No os podéis coger entre vosotras. Tenéis dos minutos para reuniros y pensar en la manera de conseguir efectivamente hacer el traslado de los globos, sumando componentes del grupo, sin tocarlo con las manos ni los brazos. No te puedes estar con la compañía, no se puede tomar el globo. Deparadas. Deparadas. Deparados por ahí. Ya. ¿Y ahora estamos tú y yo? Ésta siempre está instigada. Si corren con el globo. Ya. Gracias. 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 Gracias.